Y bueno, continuando con más información, pues nos da mucho gusto estar aquí en la ciudad de McAllen. Le damos las gracias al mayor de esta ciudad, Jim Darley, que nos haya dado la oportunidad de tener esta entrevista. Señor Mayor, señor alcalde, muy buenos días. Tiene muchos años en el servicio público. ¿Por qué decidió ser alcalde de McAllen? Durante 30 años fui el abogado de la ciudad y casi toda mi vida he estado en el servicio público. Tuve la fortuna de iniciar mi carrera en el gobierno municipal y creo que si tienes la fortuna de estar en el servicio público, aquí es donde todo inicia. Aquí es donde tienes la mayor retroalimentación de los ciudadanos y es donde logras el mayor impacto mejorando la calidad de vida de tus conciudadanos. Entonces tiene sentido estar en el gobierno municipal. Además creo que el alcalde es la persona que tiene la responsabilidad más importante. Y aunque nunca estuvo mis planes de ser alcalde, después de que fui abogado de la ciudad y comisionado, me di cuenta que era el paso más lógico. Para los mexicanos, la principal actividad económica de McAllen es el comercio. ¿Es así o la ciudad tiene otras actividades? Nosotros tenemos una economía muy diversificada. Hay mucha actividad de extracción de gas natural. Mucha gente no se da cuenta que la tenemos, pero eso es bueno, de eso se trata. Tenemos una zona de comercio internacional que es muy fuerte. McAllen y en este caso el condado de Hidalgo, ocupa el octavo lugar nacional de importaciones. También existe el turismo. Tenemos muchas personas que llegan por convenciones, además de los winter texans. Entonces si ven a nuestra economía, se puede observar que tiene muchos ángulos. Por ejemplo, cuando el mercado de las bienes raíces se cayó en el año 2008, la llegada de capital de origen mexicano impulsó al mercado local. Siempre hemos tenido una economía muy fuerte, incluso cuando la economía nacional está mal. En estos momentos, por supuesto que sufrimos, pero no como en otras zonas del país. De hecho, sus niveles de desempleo son muy bajos. En nuestra área metropolitana es del 11%, pero en la ciudad de McKinnon es del 7% y siempre hemos estado en esos niveles. Incluso ha habido ocasiones que estamos por debajo de la media nacional. Es cierto, tenemos algunos retos, pero nuestra economía es muy fuerte. La ciudad necesita más tiendas, es decir, seguirán promoviendo la llegada de centros comerciales. Necesitamos otro tipo de tiendas. Durante un tiempo nos eliminamos la actividad comercial con las grandes cadenas comerciales como Walmart. Pero ahora todas las ciudades del área tienen esas tiendas. Entonces creo que necesitamos traer un tipo diferente, asegurándonos que haya más variedad para los compradores. Tenemos que estar conscientes de que necesitamos ese tipo de tiendas, pero sin descuidar a las que ya tenemos, porque no tiene sentido traer gente nueva cuando vas a sacar del mercado a los que ya existen. Más allá de la cortesía política, ¿cuál es la verdadera importancia de México, o en este caso Nuevo León y Tamaulipas para McAllen? Es enorme, principalmente en el área de maquiladoras en Reynosa. Yo crecí en el norte de Nueva York, que solía ser una zona muy industrializada. Pero cuando vas a México y te das cuenta de lo que está sucediendo, confirmas que es algo tremendo. De hecho, saben más de nosotros que en Japón que en Michigan. Si te detienes y ves lo que está sucediendo, por ejemplo en el área de autopartes automotrices, te das cuenta que si las plantas de Reynosa dejaban de operar, en dos o tres días las fábricas de autos en Detroit tendrían que cerrar. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo industrial, México es muy importante para nosotros. Somos una ciudad internacional, tenemos una cámara de comercio japonés que está muy pendiente de lo que sucede en Reynosa. Además, todos tenemos seres queridos que viven en Reynosa. México es muy importante para nosotros, somos hermanos, y Reynosa es una ciudad muy relevante para nosotros, no solamente por el comercio. En unos meses Reynosa tendrá un nuevo alcalde. ¿Se acercará a él? Ya lo hice. Fui a Reynosa y tuve la oportunidad de conocer al gobernador y a los alcaldes entrantes y salientes. Es muy importante que nos acerquemos porque somos ciudades hermanas, pero no solo simbólicamente, estamos conectados. Nos afecta todo lo que sucede. Y si el próximo alcalde es exitoso, nosotros nos vamos a beneficiar con eso. En años recientes, muchos ciudadanos mexicanos con recursos económicos llegaron a vivir al sur de Texas, pero se establecieron en el área de Mission. ¿Por qué McAllen no les hizo ofertas de vivienda? No es que se hayan ido a Mission, se fueron a Cherryland. De hecho, si hablas con el ciudadano mexicano promedio que llegó a vivir ahí y le preguntas en qué ciudad vive, te dice que en Cherryland. Ni siquiera saben que están en Mission. De hecho, McAllen tiene algo de propiedades en el distrito escolar de Cherryland. Creo que lo que sucedió es que una familia se mudó para allá y otras se enteraron y eso generó una buena reputación al área. Hace tiempo hablaba con los gerentes de algunas maquiladoras japonesas y les pregunté en dónde vivían. Me dijeron que en Cherryland. Entonces les pregunté que si en el área de McAllen o en la de Mission y me contestaron que en Cherryland. Entonces creo que esa área tiene un prestigio que surgió primordialmente porque empezó a construirse en el sur y tuvo una buena estrategia de ventas. Lo que tenemos que hacer es trabajar más fuerte con nuestros desarrolladores para conocer que tenemos tres muy buenos puntos distritos escolares. Tenemos el área de Edinburgh, de McAllen y la parte de McAllen de Cherryland donde se puede vivir y sigues estando en una gran ciudad. Creo que lo que tenemos que hacer es que la gente se entere de eso. Comparte la opinión de que el arribo de estos ciudadanos mexicanos viene acompañado con la llegada de la delincuencia organizada. Yo he vivido en tres diferentes áreas de McAllen y en cada una de ellas he tenido vecinos que son ciudadanos mexicanos y son grandiosos. Me siento muy mal por algunas personas que han tenido problemas muy intensos con la criminalidad, pero no creo que nadie en que esté comprando propiedades de McAllen debe de preocuparnos. McAllen siempre ha estado involucrado en el problema de las drogas porque estamos en su ruta de transporte. Cuando era abogado de la ciudad, representaba a los grupos antidrogas de la policía que existen porque siempre ha habido actividades de ese tipo. Afortunadamente tenemos una policía muy fuerte. Tengo mucha confianza en nuestra policía y la llegada de capital relacionada con esa actividad no va a afectar la seguridad de nuestros residentes. Hemos visto en los periódicos que muchos policías han sido corrompidos. Muchos departamentos de policía en México han sido corrompidos. La verdad no sé cómo vas a detener a una persona que gana 30 mil dólares al año como policía y que ve la enorme cantidad de dinero que se genera con el tráfico de drogas para que no se corrompa. No digo que todos lo hagan. Digo que la tentación está ahí y ahora es más evidente que nunca. Realmente creo que lo que tenemos que hacer como país es analizar la guerra contra las drogas. La hemos estado peleando durante los últimos 50 años y si estuviéramos peleando otro tipo de guerra y viéramos los resultados que hemos tenido en esos años, creo que estaríamos analizando la forma en que la estamos realizando. ¿Eso incluiría temas como la legalización? Hay que ver todo. Han tomado mucho dinero y lo han puesto en terapias, prevención y sacar a las personas del uso de las drogas, pero los enervantes siguen disponibles. Cualquier persona con el dinero suficiente puede ir a comprar la droga que quiera y conseguirla en menos de una hora. Uno de los efectos secundarios de nuestra guerra contra las drogas es que mantiene el precio alto y eso provoca muchos crímenes por parte de personas que son adictas, lo que nos afecta a todos. No sé si la legalización es la respuesta, pero nuestros esfuerzos no han mantenido las drogas fuera de las calles. No han evitado que las personas usen drogas y arruinen sus vidas. Si gastaba más dinero a los adictos ayudándolos a arreglar su vida, no tendríamos tantas actividades ilegales. Uno de los más recientes éxitos comerciales de McAllen es el área de la calle 17, donde también ha habido un incremento de crimen e incidentes violentos. Viéndolo en perspectiva, ¿fue una buena idea convertir esa área en zona de bares y centros nocturnos? No creo que haya sido una mala idea. Teníamos a todos esos clubes repartidos alrededor de la ciudad. Además, la ciudad no desarrolló esa área, sino un grupo de emprendedores. Cuando ves los reportes de los crímenes, te darás cuenta que había incidentes violentos en todas las zonas donde había centros nocturnos. Y ahora lo que hicimos fue concentrarlo en una sola área. Entonces, de cierta forma, lo hemos encapsulado y por lo tanto llama más la atención. Creo que es un tema más de percepción. Yo quisiera ver a esta área más segura, con un poco más de música en vivo que no moleste a los vecinos. Tengo una hija en la zona de Houston y he estado en el sector de la calle 6 y es una zona bastante salvaje, aunque es celebrada como un gran lugar para divertirse. Entonces, lo que espero es que tengamos un área más relajada que la calle 6 con música en vivo. También creo que la calle 17 es un gran sector. No hay ningún otro en su tipo en el valle y no muchas ciudades tienen este tipo de zonas. Entonces, desarrollarla adecuadamente es muy importante, porque es una oportunidad única de ofrecerle a nuestros ciudadanos espacios donde puedan divertirse. Hay planes en el Congreso norteamericano para expandir el muro fronterizo. ¿Cuál es su opinión sobre esta barda? Sí, he estado en Nogales y Nuevo México y me sorprendió que cuando bajamos a una loma, vimos esa enorme barda en medio de la ciudad y pensé, algo está muy mal con ese muro. Mientras nosotros tengamos las oportunidades económicas que no tienen en América Latina, en América Central y en México, vamos a tener personas viniendo. Tenemos que asegurarnos que este tema se trate considerando que tenemos amigos, tenemos negocios, tenemos comercio y nuestro objetivo en McAllen es que eso no afecte por la política migratoria que el gobierno va a imponer. Para mí, un muro es más simbólico que otra cosa. Tiene que ver otras formas de asegurar nuestra frontera, porque la gente que está cruzando es muy ingeniosa y una barda no va a detenerlos. Los va a retrasar, pero nada más. Los recortes presupuestales del gobierno federal han provocado que haya menos agentes de inmigración en los puentes, por lo que se incrementan los tiempos de espera. ¿Pretende decirle algo al gobierno federal como lo hizo el mayor de Laredo hace meses? Estamos en contacto con organizaciones que se encargan del manejo de los puentes. Siempre he intentado ponerme en los zapatos de otra persona y lo hago con las personas que vienen de México a Estados Unidos. Pienso que si me trataran así, yendo para México, ya no quisiera ir. En ocasiones es difícil que en Washington vean las cosas como son. Creo que deben de gastar más dinero en aduanas. Considerando que el gobierno gana dinero con aduanas, entonces tienen que reconocer la importancia de intercambio comercial con México, la importancia de mostrar a los mexicanos que los vamos a tratar con dignidad cuando crucen nuestra frontera y espero que Washington lo entienda. ¿Algo que le guste agregar? Vivimos en un área bicultural y para muchas personas los medios de comunicación en español como ustedes son muy importantes y por ello aprecio mucho esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.